Minutos antes de ser investido doctor honoris causa de la Universitat Politècnica de València, el profesor Roger Malina ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa. Le han acompañado sus padrinos José María Iturralde, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y el decano de la Facultad de Bellas Artes José Luis Cueto, también el rector de esta institución universitaria Francisco Mora. Estamos viviendo un momento muy especial, ya que le choca encontrar a jóvenes artísticas que son muy sofisticados, tanto a nivel científico como técnico, y que son capaces de apropiarse de todos los conocimientos y herramientas científicas y técnicas que le resultan útiles para la producción del arte, que no toda la ciencia es útil para el arte, pero que hay una parte que sí, y que esa permite crear una cultura que está reflejando verdaderamente tal y como vivimos hoy, que cree que estamos en un momento diferente desde hace 10 años, que hace 30 años los artistas estaban relacionando con los ordenadores, pero que recientemente lo están haciendo no solo con la computación, sino también con la ecología, la biología, la química, y que es un momento cultural excepcional. A veces la ciencia se pone al servicio del arte, pero a veces es al revés el arte el que se pone al servicio de la ciencia, y a veces se crea lo que él llama la ficción creativa, que produce resultados inesperados y muchas veces es la más interesante. En la actualidad está trabajando en un proyecto con un neurobiólogo, junto con tres artistas, en torno a una investigación sobre el cerebro humano, y en principio están ayudándole ellos al científico a tener una visión diferente de ese cerebro humano, pero también es una relación inversa en la que ellos ponen en escenario, representan mediante performance, ese tipo de datos que se están obteniendo sobre el cerebro. Está trabajando, entre otros, con un estudiante que se dedica al teatro, y es muy curioso porque el teatro siempre ha puesto en un escenario, siempre ha representado la vida, y en este momento él cree que están encontrando nuevas maneras de mostrar esta nueva idea que tenemos sobre la vida. Se ve a sí mismo como un nómada. Él empezó estudiando la carrera de física y de óptica, y era un gran apasionado de estas dos materias. También se apasionó mucho en la construcción de herramientas que le permitieran realizar observaciones científicas. También dedicó mucho tiempo a observar el cielo, a realizar descubrimientos astronómicos, y empezó a relacionarse muy pronto con los artistas, y a pensar en el contexto de la cultura como un contexto importante sobre el que reflexionar. En la actualidad ya no se considera astrónomo, trabaja en una facultad de tecnología en Texas, y le parece muy excitante el trabajar con estudiantes tanto de arte como de ciencia. Le parece algo tan difícil como construir telescopios espaciales, casi. Se considera un nómada de disciplinas y cree que esta figura es muy importante, o en la actualidad, que por supuesto también hacen falta científicos que estén muy centrados, o personas, investigadores, que estén muy centrados en cuestiones concretas y que puedan profundizar mucho en ellas, pero que le parece igualmente necesario, entre ellas, personas que sean nómadas interdisciplinares, que permitan conectar diferentes conocimientos. Se dice que conoce el Laboratorio de Luz desde hace muchísimo tiempo, que es un laboratorio en la Boluz que se fundó en 1990, es uno de los grupos pioneros de esta interrelación entre el arte y la ciencia, que le ha venido a Valencia varias veces para encontrarse con ellos, y que uno de los casos excepcionales es que en Valencia la Facultad de Bellas Artes se encuentra integrada en la Universidad Politécnica, de manera que el diálogo entre los técnicos y científicos y los artistas es mucho más posible. Que este tipo de trabajos en interrelación a la ciencia a menudo son muy arriesgados, es un trabajo que fácilmente puede ser malentendido, tanto por el mundo del arte como por el mundo de la ciencia, y que por ello supone un riesgo añadido. Por tanto, para que esta interacción se siga produciendo, se trata de generar lugares seguros, y cree que Lago Luz es uno de esos lugares seguros donde los artistas pueden arriesgarse.